Es lo fuerte el cabrón, eh 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 Ya lo perdí de vista A ver si lo pillo otra vez Ah, se tuvo que haber metido en el bando, seguro A ver A ver si se metió con las palomas que estaban allí volando y se botó allí o no Yo creo que no, porque si no estaría allí rubiando No, míralo por donde viene, por aquí, él no estaba con las palomas Porque lo perdí yo Detrás de aquella paloma Mira, mira, marcando hasta dos Lo cabrón, síguela Eso Claro, ahí está, ahí está Y me vas a hacer la misma jugada, jodido Te perdí de vista otra vez A ver, puede ser aquel No sé si es este, yo creo que no No, está más muy directo y solo ahí a botarse ese no es Y para abajo se fue detrás la paloma Mira, mira, mira Mira, ese creo A ver, no lo perdí ahora otra vez Mira Donde allá abajo viene Donde allá abajo viene Yo me mando la boquete Parece que quiero bajar No sé si quiero botar aquí No sé si quiero botar aquí No sé si quiero botar aquí Este quiero botar aquí Mira, ahí va marcando algo otra vez No sé si quiero botar aquí No sé si quiero botar aquí